Me encanta tu amabilidad Me encanta Me encanta Y tuvimos un gran episodio en mis aventuras con Superman Donde exploramos el multiverso de caricaturas de DC Y también la reconciliación entre Luisa y Clark Para empezar, este episodio nos presentó al villano, al archenemigo de Superman A Mr. Missy Piclili Soy el señor Mixy Spatelik O también conocido más corto como Mixy Este es un diablillo o duende que pertenece a la quinta dimensión Con poderes para alterar la realidad Arquetipo de bromista en los primeros cómics de Superman De la Edad de Oro Pero obviamente, esa versión está muy diferente a los cómics Como un dibujo tipo a las deidades de Dragon Balls O de cualquier anime con este estilo parecido El episodio abre cuando Clark pide una cita a Luisa Y esta secta Y los dos preparan todo lo posible para una noche realmente hermosa Sin complicaciones Hasta que aparece Mixy Y engañando a Superman Le dice que Luisa está atrapada Y aquí tenemos los primeros cameos O referencias, por así decirlo De tierras Esta tierra Tierra 12 Tierra 50 Tierra 508 Tierra extraña Y las otras La Tierra 12 La versión animada De lo cartoon De Max Fleischer De 1940 Su intro es un clásico Y es una de las series que vi cuando yo era niño Y no es hoy tan viejo Ah, y por cierto Esta versión con el escudo Ya fue referenciado en la serie de Superman and Lois Con este homenaje La siguiente tierra Es la Tierra 50 La versión de Ruby Spears De la serie animada Superman Más poderoso que una locomotora Capaz de saltar los más altos edificios Superman Esta serie ha sido recientemente añadida a HBO Max Y tiene tres episodios Para verlo en una tarde Esta serie es derivada de los Super Amigos De Hanna-Barbera Y tenía la presencia De otros personajes Como Cytron Wonder Woman Jimmy Olsen Y obviamente El archienemigo de cada episodio Lex Luthor Pasaremos a la Tierra 508 La versión más conocida por todos E icónica de Superman De la serie Superman La serie animada Y no es necesario de decir mucho Ya la mayoría de aquí Han visto esta serie O conoce el dibujo Que luego se uniría Como complemento Para la serie de Batman Y uniéndose para la Liga de la Justicia Y Liga de la Justicia Unlimited Y también tenemos Tierra Extraña Con el Super Cangrejo Y Superman Cae redondito En la trampa de Mixer Mientras tanto A Luisa Es reclutada Por la Legión de las Luisas O la Liga de las Luisas Donde cada versión de Luisa Es muy diferente Ya más adelante Veremos Sus tierras Y que han hecho En el cuartel general De las Luisas Determinan De que Clark y Mixer Saltaron a la Tierra 1 O sea La Tierra Prime La principal Donde se encuentra Dentro de un museo Porque Mixer Quería robar Una grabadora Que pertenece A la Luisa Prime Y en este museo Podemos encontrar Mucho easter egg Como El bastón de Starman Y Stargirl La linterna De Alan Scott El anillo de vuelo De la legión De superhéroes El casco De Doctor Fate Una caja madre El mazo De Hawkman La esfera T De Misset Ruffit Y otro Que están por ahí Como El lazo De Wonder Woman La Katana De Katana Y el libro De magia O hechizos De Constantine Y obviamente La grabadora Que buscaba Mixer Y por fin Superman se da cuenta De que están robando Y que ha sido engañado Pero es demasiado tarde Porque Mixer Lo transporta A una tierra desierta Pero antes de pasar A la tierra desierta Pasaremos A las Luisas Tenemos A Lois Prime Que luce Realmente muy bella Como si fuera La primera Luisa Porque su estilo De dibujo Parece antiguo Como de los 40 O 50 Que es además La fundadora De la liga De la Luisa Pero que también A su vez De confiaba Mucho de ellas Por confiar De Clark Kent Superman Tenemos a la Luisa Que ganó Múltiples premios De periodismo A la Luisa De Tierra 24 Que recibió La llave de la ciudad A los 19 años Y a otra Luisa Que de Tierra 1 Lista para encontrarse Con su padre Creo de que Tierra 1 Y Tierra Prime Son muy distintas Y Tierra Prime Vendría a ser Tierra 0 Creo yo Si estoy mal No sé Me lo dejan saber En los comentarios O quizás Hay un error aquí O no sé Acaban de saltar A la Tierra 14 Luego de robar El museo espacial Y de superhéroes De Tierra Prime Pero también Tenemos otras referencias En los hologramas Donde se muestra A la Luisa De Tierra 58 Que yo creo Que de esa tierra Porque obviamente Su dibujo Es de Superman De la serie animada Tenemos a Super Luisa Y una clásica Luisa Que quizás Es una tierra Más antigua Y otra variante De distintas Etnias Y colores Y nacionalidades Ah y también Una referencia A Super Horse El Super Caballo Neutralizar al Kriptoniano No podemos darle El beneficio De la duda No No dejaré Que hagan esto Lo sabemos Entonces Todas las Luisas Saben de que La Luisa Principal Obviamente Se iba a poner Y la encierra Y la encierra En la nave Mientras que La demás Luisa Atacan a Clark Con Kriptonita Al final Mixe Se va a la nave Encuentra a Luisa Y en la grabadora Encuentra un disco O una tarjetita Que lo lleva Al cuartel El general De la liga Y es aquí Donde se ve Diferente Luisas Que ya lo expliqué Anteriormente Y donde Mixe Encuentra su clásica Gorra Como lo comics Y que le da Un power add Sus poderes completos Teniendo una batalla Intensa De dimensiones Donde los tres amigos Clark, Jimmy O Jaime Y Luisa Detienen a Mixe Ah Y donde Clark y Luisa Se disculpan Y se dan Su primer beso En toda la serie Que romántico Oigan No es por molestar Pero pueden dejar De besarse Antes de que El dios del caos Nos explote Al final Atrapan a Mixe Y Yelena Olsen Ayuda a escapar A los tres A su respectiva tierra Tenemos otra referencia Porque Luisa Por primera vez Le dice Me invitas un café Villa chica Es móvil O Villa chica A Clark Como lo decía decir La de más Luisa De otras versiones Animadas En series Y por así Luisa se trajo consigo Una información De Superman Archivos X Clasificados Donde muestra Distintos Supermanes Malvados Y se da cuenta Que no toda Versión de Superman Es buena Es buena Tenemos por ejemplo Al más reconocible Al Superman De Justine Lords Los señores De justicia Quien salió En dos partes De la serie animada De Justine En el episodio Better World Este Superman Mata al presidente Luthor Luego a Flash Lobotomiza a los villanos Como Joker Poison Ivy Dos caras Dukes Y al ventrilucuo Y actualmente Este Superman Pertenece a Tierra 50 Dentro del multiverso Canónico De DC También tenemos Hay de Superman Sin escudo O bueno Sin símbolo Que podría ser Ultraman Del universo Del sindicato Del crimen De Tierra 3 Quizás Y este otro Superman Con el ojo Parchado O herido Y Mixe Escapando Y metiendo un poco De Dizaña A Luisa Y automáticamente Cae una Kriptonita De la esfera Como una arma Para último Instancia Acabando de esta manera El episodio Esto se puso interesante ¿Qué es esto? Lo siento Será mucho más divertido Ver como lo descubres Por ti misma Teoría para el próximo episodio El próximo episodio Ya es Hora 0 O día 0 Parte 1 Y el próximo Día 0 Parte 2 Y acabaría Con el episodio 10 Que es una especie De acción De gracia Lo que diría yo Es de que ya El general Y Amanda Waller Y Deathstroke Junto con el Doctor Evo Crean algo Para detener a Superman Porque piensa De que este Sería malvado Pero Luisa Quizás Intervenga aquí Quizás De la Kriptonita De confíe en Superman O vuelva A confiar en él Sigamente Y no dar La Kriptonita Al general O Amanda Waller O a quien sea Y serán dos partes Que obviamente La primera parte Según yo creo Superman Quede malherido Y para la segunda parte Aparezca Supergirl Porque si Porque yo lo digo Y también que aparezca El villano de Bregnia Aunque yo creo Que Supergirl Aparecería En el décimo episodio Como cerrando Esto para Un gancho A la siguiente temporada Y hasta ahorita Va muy bien La serie Diferente Su propio rumbo Y eso está Muy bien Y correcto Y si Me dio pena Que dijeran De que esta Luisa Es la peor de todas Porque no logró nada Es muy triste Realmente Pero yo creo Que esta Luisa Va a tener iniciativa Y va a ser Algo Quizás No un premio periodístico Pero si Algo En la batalla Del día cero Que será recordada Por todo el mundo Y bueno Esto es lo que yo pienso Y lo que yo opino Déjenme en los comentarios Que te pareció Este episodio Y que otra Referencia O cameo Me he perdido De este episodio Número 7 Que está genial Y no te olvides Déjame tu like Como la cosa del pantano Suscríbete Para el nuevo contenido Del mundo De Easy Come Y eso por en general Yo soy The Bowl Wonder Bye 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 Chau ¡Gracias!